Tenemos 581 mil jóvenes con potencial, que son jóvenes que no estudian ni trabajan o que están en la informalidad. Hay una reducción frente al año pasado, pero sigue presentando unos retos enormes. Es el 31% de los jóvenes y cuando miramos de ese 31% de jóvenes que no accede a oportunidades, el 57% son jóvenes que terminaron la etapa escolar pero no accedieron a formación después de esto. Y el 19% son jóvenes que ni siquiera alcanzaron a terminar la etapa escolar y esto sigue reforzando la necesidad precisamente de promover esas trayectorias educativas completas. Realizamos una encuesta de juventud a los jóvenes de la ciudad. Más de 1.069 encuestas realizamos en este primer semestre del año y les preguntamos a los jóvenes precisamente cuáles son esas principales barreras que enfrentan para acceder al empleo y encontramos que el 52% de los jóvenes, la principal barrera que manifiesta es el tema de experiencia laboral. Un tema conocido, pero yo creo que es necesario volver a reiterarlo para enfrentarnos a una realidad. Estamos frente a una realidad donde la mitad de los jóvenes no accede a la formación y más eso pues no cuentan con la experiencia laboral.